Bueno, voy a empezar contando brevemente una anécdota que me pasó hace 7 años, en el año 2013. Yo trabajaba en una escuela secundaria asistiendo y acompañando a los docentes en todo el tema del aprendizaje de las nuevas herramientas digitales. Y un día se me acercó un profesor al que yo estimaba un montón, muy preocupado a contarme que su papá, José, odontólogo, muy actualizado, siempre muy adentro de todas las actividades referidas a su profesión, estaba muy preocupado porque necesitaba poder usar su computadora. Necesitaba poder imprimir, poder mandar un mail, poder averiguar dónde iba a votar, en qué mesa iba a votar en las futuras elecciones, y su hijo ya no podía más. Como decía Romy, a veces nos cuesta, entre familia, poder explicarnos cosas y aprender. A nadie nos es muy fácil. Así fue que empecé a conocer, a trabajar con José, en ese momento él tenía 80 años, y empezar a trabajar con él hizo tambalear mi recorrido profesional y académico que yo estaba teniendo hasta el momento. Yo soy licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, después de empezar a darle clases a José, y un poco como hobby, extralaboral, sucedieron varias personas mayores más a las que empecé a conocer, y que me di cuenta que me interesaba muchísimo la temática de personas mayores. Yo lo intuía porque solía trabajar con las docentes que se estaban por jubilar, y tenía más afinidad con ese público, pero, bueno, no pensé que iba a ser el público al que me destinara todo después de mis estudios. Cuando empecé a estudiar, me di cuenta que yo estaba cargada de preconceptos e ideas erróneas en relación a la vejez y a los adultos mayores, y cuando, a lo largo de los años, después empecé a estudiar el posgrado de Intervención y Gestión Gerontológica de la UNTREF, a cargo de Mónica Navarro, le pude poner nombre a eso que a mí me pasaba, que se denomina viejismo. Viejismo es el proceso por el cual discriminamos, segregamos, excluimos a personas mayores solamente por una cuestión de edad, sin ninguna otra intención que discriminarla por cuestión de edad. Esto está súper naturalizado en nuestros ambientes. No nos damos cuenta cuánto cotidianamente decimos que por ser viejo uno se está volviendo más aburrido, que por ser viejo uno ya no tiene ganas de aprender, que por ser viejo uno se acuesta más temprano, que por ser viejo uno ya no puede desear o ser deseado por nadie. Y también, obviamente, es fomentado por los medios de comunicación, la compra de las cremas anti-age, las pinturas para teñirse el pelo, y ver la manera de hacer retrasar ese momento de llegar a la vejez. Lo más tremendo de estas ideas, en realidad, es que las propias personas mayores se las crean, y que terminan operando en sus maneras de actuar en el día a día. Acá trae Tute, una ilustración siempre muy clara de una persona mayor que viene a cambiar su experiencia por un poco de juventud. La realidad es que estamos todos envejeciendo, es un proceso que empieza desde que nacemos. Y lo que está pasando es un fenómeno global, que es el envejecimiento poblacional. Si agarramos el porcentaje de personas mayores a nivel mundial, las personas mayores cada vez son más. En Argentina tiene un impacto directo. Se estima que para el 2050, casi un cuarto de la población argentina va a ser adulta mayor. Hoy representa más o menos, un poco menos, el 14 o 10%. La realidad es que esto tiene que ver con un aumento de la expectativa de vida, una baja en la natalidad, y trae aparejadas algunas cuestiones relacionadas, que es, por ejemplo, la feminización de la vejez. Recién veía las fotos de Romy, que yo no tengo acceso a esas fotos que están muy buenas, que la mayoría son mujeres en las fotos, y que esto también se da porque las mujeres somos más longevas, y que trae también aparejado una cuestión, y es que cada vez hay más mayores cuidando a mayores. Es muy normal empezar a ver en familia, en la propia, personas de 60, 70, cuidando a personas de 80 y 90. Y en general también esos roles de cuidado corresponden a un público femenino. Todo esto de por sí no implica un problema, la pregunta que cabe hacerse acá es, ¿cómo vamos a vivir esa vejez que se nos viene? Lo loco del viejismo es que nosotros discriminamos a personas mayores, y se dice que es una discriminación rarísima, porque al fin y al cabo nosotros también vamos a ser viejos, y probablemente suframos de esa misma discriminación. Entonces, la pregunta, como decía, es, ¿cómo queremos vivir esa vejez? Y empezando a leer un poco, hay algunas respuestas que yo, por mi especialidad, me incliné y me interesaron particularmente, que es de José Juni, que es un investigador de educación y vejez que tenemos en Argentina, que tiene un libro que se llama Envejecer Aprendiendo, con Claudio Urbana, y justamente lo que dicen es, bueno, envejecer aprendiendo, esa es una de las primeras respuestas que podemos darnos, porque asociado a la vejez no hay de por sí un deterioro cognitivo, sino que puede ser que algunos procesos sean más lentos, más trabajosos, pero que de última se utilizarán otras herramientas cognitivas para poder subsanar esas cuestiones que vienen de la mano de la vejez. A continuación, brevemente, les propongo un desafío a la imaginación, les voy a presentar a dos personas, y la idea es que ustedes puedan ir a hacerse, en dos segundos, tres segundos, qué imagen, qué cara le pondrían a esa persona que estoy vestida. ¿Está bien? La primera persona toma clases de teatro, semanalmente es muy activa, probablemente también la conozcan de algunas películas que hizo de extra, ella todas las semanas hace clases, invita a todos sus compañeros por Zoom, le manda sus invitaciones por WhatsApp, algo re fácil para todos, después sigue haciendo sus clases de baile por YouTube, obviamente, para mantenerse activa, y tiene mucha familia por todo el mundo, entonces usa Facebook y WhatsApp para hablar con su familia. Hasta acá persona una. ¿Vamos bien? ¿Ya tienen la cara esta persona? La persona número dos, es anestesiólogo, forma parte de la comisión directiva de una fundación muy importante relacionada al dolor, y también participa de cuanta actividad haya de universidades a lo largo del mundo a través de Zoom, sobre política, cultura, sociedad, y bueno, también se mantiene con sus clases de yoga semanalmente. Hasta acá la segunda persona. Voy a ponerle las caras, me imagino que quizás han pensado en alguien así, clarita, o en Eugenio, bueno, no, ya se sabe la temática de la charla, y claramente en realidad las caras responden a Clarita de 90 años y a Eugenio de 82. Ambos se acercaron antes y después de la pandemia por sus propios medios a tomar clases de computación, yo trabajo dando clases antes de la pandemia, iba a las casas, que es esencial, ahora se tuvo que volver una cuestión a través de Zoom, más por demanda de las personas mayores que por mi propio ímpetu, y si bien yo entiendo y quiero dejar claro esto, estas son personas que corresponden a una clase media, urbana, en la ciudad de Buenos Aires, tienen algunas características que son muy diferentes a lo que uno quizás se imaginaba como viejo hace 20, 30 años atrás. Por ejemplo, que son primera generación universitaria, yo cada vez que me dicen que tienen 80, 90 años y tienen estudios universitarios, me parece increíble el beneficio de haber accedido en esa época a la educación, cercanía con las nuevas tecnologías, viven solos, son totalmente autodependientes, no dependen de nadie, tienen gran ampliabilidad de función cultural y apuestan constantemente en su vida a día al aprendizaje continuo. La realidad es que esta es una manera de envejecer, pero lo que se habla ahora es que ahora no hay una envejez, que lo que estamos viviendo es la idea de que estamos viviendo en los vejeces, esto se da a nivel argentino y a América y todo el mundo, que la diversidad y la heterogeneidad de vejeces que conviven son infinitas. Y acá lo que importa en realidad también es, bueno, qué derechos tienen estas personas mayores. Y en ese sentido, hace tres años Argentina adhiere a la Convención Internacional Intramericana de Derechos de las Personas Mayores, que obviamente postula la jubilación digna, que la seguimos sosteniendo necesaria y fundamental, el derecho a una vivienda también digna, y yo en mi caso me voy a ubicar en el artículo 20 de esa convención que habla del derecho a la educación en la parte de las personas mayores. Y en particular en el inciso de, porque trae el tema de las nuevas tecnologías, de poder garantizar el acceso a las nuevas tecnologías de las personas mayores. Sobre todo dice, para administrar la brecha digital, generacional y geográfica, porque no es tan solo una brecha digital, implica un montonazo de otras cosas también, estar aislados de las TIC. Y porque claramente todos sabemos que incrementa la integración social y comunitaria, y esto es del 2015, o sea que esta convención ahora en el 2020 tiene muchísima validez todavía. Cuando yo empecé a estudiar tenía en la cabeza, cuando empecé el posgrado de Intervención y Gestión Fueronotológica, tenía en la cabeza la idea de la alfabetización digital, que no podía depender solamente de la voluntad o de la posibilidad económica de una persona mayor ser alfabetizado digitalmente, que tenía que poder ser masivo. Una cuestión en la agenda educativa que en la prepandemia ya nos parecía importante y que cuando empezó la pandemia se volvió urgente en la agenda educativa, estamos hablando. Yo iba a caja de cinco o seis personas y actualmente estoy con una demanda de 15, 20, 30 personas necesitando que los asistan particularmente. ¿Cuál es el tema también? Esas personas mayores tienen en general computadoras de escritorio, dispositivos que no pueden trasladar y que necesitan poder trabajar con su propia herramienta. Y ahí es donde entra el trabajo de manera individual. que también tiene su importancia. Bueno, empezó la pandemia y empezaron a surgir algunos proyectos que quizás no hubieran sucedido como tantos otros. En el contexto del programa Seguimos Educando del Gobierno de la Nación se invitó a un equipo de estudiantes, profesores y directivos de la especialización de la UNTREP a hacer un cuadernillo que se distribuya masivamente de manera impresa por todo el país. Actualmente se está repartiendo, se reparte en supermercados de todas las provincias y también está lleno de instituciones en particular. La idea era hacer una primera propuesta pedagógica desde el Ministerio de Educación de Nación que no venían haciendo. Y este cuadernillo cuando me proponen participar es un poco para presentar la parte de educación digital que iba a tener ese cuadernillo que al principio iba a estar como en un sector medio sombrío así apartado al final de todo hasta que hablando con la gente del Ministerio me dijeron bueno no hay que atravesar todo el cuadernillo con propuestas digitales porque hoy no podemos pensar información sobre derechos sobre género sobre cultura o recreación sin estar mediado por las tecnologías. Entonces si bien tiene sí ese apartado de educación digital también hay más propuestas. Y otro proyecto que traigo rápidamente en esta aceleración que con el mismo equipo de la UNTREF que hace un proyecto que se llama Ancestras en relación a género y vejes nos juntamos con la gente de la Fundación Westford a armar una guía que ahora está por salir la segunda que tiene para mí cuestiones muy particulares que si bien es para otro público y que apela a otros contenidos justamente lo que tiene muy interesante es desde dónde convoca a las personas mayores. A veces pensamos que la única manera de convocar a las personas mayores es un taller de memoria o un taller de narración la realidad es que hay infinidad de propuestas para poder hacerles a las personas mayores. Entonces lo interesante de esta guía es que apela a hablar sobre la diversidad de la vejez sobre el disfrute el deseo la sexualidad la educación sexual integral y todo también con un contenido que está perdón con un diseño estético que yo a veces veo carteles por la calle y digo ¿por qué cuando hay algo para adultos mayores tiene como parecía que no hay que invertir en marketing para venderle a las personas mayores? Bueno esta guía un poco tiene también es un impacto visual que hace también el contenido. Por último para ir ya cerrando en época de pandemia me hice la pregunta en relación a personas mayores de salud y tecnología contar algunas curiosidades como por ejemplo historias tremendas de una persona a la que le daba clase que tenía COVID y me llamó desde su sala de internación para pedirme que por favor la ayude a acceder al Google Meet que tenía una reunión semanal con su equipo de supervisión de psiquiatras y que necesitaba poder estar y que ella quería poder estar ahí por otro lado que la gran mayoría de mis personas hombres a las que les doy clase son médicos que un poco ahí lo que me pregunto también es bueno se ve que hay algo de la costumbre por la constante actualización y la formación constante que se mantiene también después de la jubilación y la importancia de empezar a pensar en eso de bueno cómo vamos a hacer para que los que queremos futuros viejos en un futuro tengamos esa costumbre de estar constantemente ávidos de aprendizaje y por último para cerrar contarles que todos tuvieron algún tipo de consulta en relación a cómo hacer para mandar una orden médica para sacar un turno una videoconsulta para usar la credencial digital y charlando de ese tema y pensando en la accesibilidad y en el diseño de experiencia de usuario que es algo como una temática que me parece que en este sentido es muy necesario la gente de la Universidad de York se está empezando a investigar este tema en un laboratorio justamente de UX que tiene que ver con cómo presentamos las cosas a las personas mayores para que puedan acceder entonces si bien tienen que ser de fácil lectura tamaño grande también tienen que poder estar claras y organizadas que nos ponen parte de un cúmulo de información metida en el medio de publicidad invasiva que no entiendo bien qué botón apretar por otro lado también por favor esto la facilitación y la recuperación y gestión de contraseñas es un temón que seguramente ya se está empezando a resolver pero en los gustos mayores es aún más complicado y por otro lado cuestiones de íconos universales una hoja del cuadernillo de conexión mayor que comenté antes tiene justamente un dibujo de los íconos que son los que probablemente uno encuentre en diferentes dispositivos y plataformas no importa cuál tenga y que ayuda a decir bueno este botón no importa si estoy acá o estoy en la China siempre me va a representar lo mismo está pasando mucho en Facebook o en Google que están cambiando constantemente las gráficas y eso bueno nos enloquece a todos y más a los que les resulta más trabajoso poder adaptarse me quedo con la pregunta de cómo hacer para acompañar a los que están solos a los que no tienen accesibilidad a los que no tienen conectividad a los que no tienen familias y no tienen quizás la disponibilidad económica para poder ejercerlo creo que esto es una invitación de nosotros profesionales de educación profesionales de salud instituciones de salud y programas estatales a pensar cómo vamos a hacer que esto sea masivo y que no dependa de la suerte de cada uno y para finalizar me tomé el atrevimiento de contarles quién es mi musa inspiradora que es la Bobe mi abuela Fanny mucha gente me dice bueno pero tengo 40 50 yo ya no voy a aprender de esto mi abuela tiene 91 años y está con la tablet como si fuera una extensión de su brazo así que si ella pudo como aprender a usar las cosas que usa actualmente estoy segura que todas vamos a poder muchas gracias y un placerazo participar de esta mesa que me interesa mucho creo que son los oradores 3 la